¡Vamos a perder! ¡Tú has hecho grandes cosas! ¡Oh Dios! ¡Tiempo! ¡Tú! ¡Tú que me has hecho ver! ¡Usa esas luces y animales! ¡Volverás a darte vida! ¡Y de nuevo! ¡Elevará de los abismos de la tierra! ¡Aumentarás mi anteza! ¡Y volverás a consolarme! ¡A tu hijo! ¡Yo te la daré con instrumentos de sardero! ¡Oh Dios mío! ¡Tu verdad cantaré a ti! ¡Qué del alma! ¡Oh santo de Israel! ¡A la fe en el nombre de Dios! ¡Oh cántico! ¡Tanzaltaré con alabanza! ¡Usa Dios! ¡Y de nuevo! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Oye a los seres de los dos! ¡Y no menos peces a los misioneros! ¡Bienaventurados aquellos! ¡Cuyas felicidades son perdonadas! ¡Y cuyos pecados son sus miedos! ¡Y la más humilde! ¡Y la más humilde! ¡Y la más humilde! ¡Y la más humilde! ¡A la más humilde! ¡Y la más humilde! ¡Cantaré con nosotros! ¡Voy a con nosotros! ¡Apantos niños! ¡Como siempre habéis golecido! ¡No somos mi presencia solamente! ¡Sino mucho más favor de la inocencia! ¡Ocupados por nuestra tradición! ¡Donde amor y del dolor! hacer todo sin frustraciones, sin conciertas, para que sean irreversibles, y deslizados, y poderosos, sin mancha, en vez de una generación, marina y breta, en vez de una buena nuestra de seis, como los milagres en el mundo. Amigos, sean dictadores de intimidad, a los que atinjen con usted, sean una de las tantas que te permiten vosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales consigue mucha depresión, y aún ahora no sigo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. No se nos caen en ninguna manera, porque Dios en la cintia, se prende la apostasía, y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perversión. Así que, hermanos, se dan libre, y se enteró en la vida, ya no hay desprestidos, seamos palabras, como si hay la puerta. Si hay tu obra, hable con forma de las palabras de Dios, si hay tu mamita, mi hija, con forma de poder que Dios da, para que el mundo sea Dios que es unificado, o a Jesucristo, a quien amás sin haber bebido, venga y creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo y empate, y glorioso. Es el Jesucristo de la fe, es la nación de la fe. Alba, que ahora, hijos, permaneció en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida, no nos alejemos de él. ¡Ahora el rojado!